¿Qué pasó? La fiesta es una bomba, ¿qué pasó? Y la muchacha no bailó, la falta del ritmo loco, el ritmo menitón Que ya todos lo bailan en Australia y en Japón Si tú quieres lo bailas, locura y sabor Se baila meneíto pero el ritmo reggaetón Mueve que te mueve este loco menitón, moviendo la cintura que te baila el corazón Allí pa' allá, allá pa' acá, que rico lo mueve sin parar ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila ¿Qué pasó? Que todos quieran que la baile ¿Qué pasó? Porque la fiesta es una bomba ¿Qué pasó? Y la muchacha no bailó, la falta del ritmo loco, el ritmo menitón Que ya todos lo bailan en Australia y en Japón Si tú quieres lo bailas, locura y sabor Se baila meneíto pero el ritmo reggaetón Mueve que te mueve este loco menitón, moviendo la cintura que te baila el corazón Allí pa' allá, allá pa' acá, que rico lo mueve sin parar Mueve que te mueve este loco menitón, moviendo la cintura que te baila el corazón Allí pa' allá, allá pa' acá, que rico lo mueve sin parar La falta del ritmo loco, el ritmo menitón Que ya todos lo bailan en Australia y en Japón Si tú quieres lo bailas, locura y sabor Se baila meneíto pero el ritmo reggaetón Mueve que te mueve este loco menitón, moviendo la cintura que te baila el corazón Allí pa' allá, allá pa' acá, que rico lo mueve sin parar Mueve que te mueve este loco menitón, moviendo la cintura que te baila el corazón Que te mueve este loco más, que rico lo mueve sin parar ¡Suscríbete! 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 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 P 1 2 3 4 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. Ok?